Es tu novia, es Guadalajara, la bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Siempre quería cantar, mi hija, que chica. ¿Usted es mexicana? Bueno, yo quiero trabajar mucho México, ¿está? Y mi tía también canta, tía, 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 tú canta, tía, dale, dale, algo. Araceli, tía, tía, no seas mala, dale, tía, un pedacito chiquitico de algo. De algo, algo. No, no seas pesada, dale. Dale, la del caballo, el caballo blanco. Ven, 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 a ver si me acuerdo. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solito. Cantaba yo blanco y te solté la rienda. Así también canta, tía, no, pues, y se me vas a olvidar. Y para que la... Bueno, hola. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Espérate que... Ah, no, 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 el Ru no es por... Por Stauda. No, Stauda sí es Ruiz, claro. Stauda es Ruiz, pero la de ella no es por Stauda. No, es por Ruiz, a no sé. Porque el Ruiz de Stauda es el segundo apellido de los hijos de Stauda. De mi... ¿Cómo se llama? Es que mi abuelo fue de México para... De Santander para México. Y un solo abuelo fue de Cuba. A él le gustaba mucho México. Él fue como cuando la revolución... Ajá. Cuando Pancho... Ajá, cuando Pancho Villas, él estuvo en la revolución así por allí. Y entonces vino... De 19 años fue para Cuba. Así que de 13 a 19 le encantaba México. En Cuba le gustaban... Los mejores bolsadores eran los mexicanos. Los mejores peloteros eran los mexicanos. Los mejores bolsadores eran los mexicanos. ¡Viva México! Me voy a tomar un café. ¿No? Porque... No, no. ¿Qué van a... ¿Y ustedes van a México? Sí, yo en Cancún. Sí, pero yo estuve en Cancún. No, no, no. Tiene que ir a México. Vamos a ver si puede. Pero qué bien. Muchas bendiciones. Yo les voy a dejar mi tespita aquí. Le voy a mandar un librito de México. Claro que sí. Sí, se los voy a mandar. Te voy a hacer la tarjeta y me das tu saludar. Por favor.